Hemos registrado 1.828 personas detenidas, con un promedio de 10,8 por hora, con los detalles que ustedes ven en ese recuadro. Respecto a nuestro trabajo de fin de semana, asociado directamente con la colaboración en el control y la ayuda para mejorar los números relativos a la pandemia, puedo dar cuenta que por el artículo 3.18 fueron detenidas 379 personas y por toque queda 140. Esto es un número relevante para esta semana, lo que nos arrojó un total muy parecido al de la semana anterior de 619 personas. Respecto a delitos que afectan directamente a las personas, hemos detenido a 42 individuos que tenían órdenes de detención vigente por distintos delitos violentos contra las personas y delitos contra la propiedad. Flagrantemente pudimos detener a tres individuos que fueron sorprendidos cometiendo el delito de robo y también pudimos detener a más de tres personas portando arma blanca y en el ámbito preventivo, no en el investigativo, dos personas con arma de fuego. Finalmente, en este aspecto hemos detenido a nueve individuos que se dedicaban a la producción, al tráfico y a la venta de drogas ilícitas. Y es aquí donde me quiero detener, donde en esta última semana hemos realizado un importante procedimiento de allanamientos de domicilios en el Gran Valparaíso relacionados con denuncias que hemos recibido a través de nuestro número fono de denuncia y que a través de un proceso investigativo en coordinación con el Ministerio Público estamos dando cuenta de esta importante incautación de armas, de elementos de protección y también de individuos que estaban asociados a delitos violentos. Por otro lado, en la función de prevención y control, puedo señalar que controlamos a 9.141 vehículos en toda la región y asociados a 62.000 personas. De este número total, si ustedes bien recuerdan, la semana pasada tuvimos alrededor de 52.000 procedimientos institucionales, un hecho que derivó en una acción policial y en esta oportunidad llegamos a los 73.000. Es decir, incrementamos casi un 22%, bastante, en términos de presencia, de control y fuimos un poco más rigurosos en este proceso porque entendemos que hay que realizarlo de esa forma para estabilizar los números y llegar a la tan deseada meseta. Además, hemos presentado en conjunto con la gobernadora de San Antonio una querella contra dos personas detenidas por carabineros el día martes, el mismo día del aniversario de carabineros, por desórdenes graves en la comuna de San Antonio, contra la gobernación, contra la unidad policial de carabineros en esa comuna y particularmente contra un joven de 17 años que lanzó bombas molotov con todos los medios de prueba que quedó con arraigo nacional bajo la custodia de un centro educacional especializado en la materia y con un plazo de investigación en base a la querella para establecer las responsabilidades y todas las sanciones. Y finalmente, solo referirme a que sigo manifestando la gran tarea que realiza carabineros en materia de seguridad, cómo los delitos se mantienen bajos en nuestra región y incluso los delitos de mayor connotación social han disminuido y aquellos extremadamente violentos con el decomiso de armas y de drogas que son una conjugación muy dañina que hemos visto en la región, en el país, en épocas de pandemia especialmente, han hecho una tarea realmente impresionante.